Vamos a seguir porque tenemos dos invitados de Táchira, dos hinchas, la familia Páez que le tiene miedo a Kendry Páez, a la otra familia, al otro Páez, los Páez, me voy a poner de este lado, perdón Pepa, acá, tu nombre, ¿cómo está? Gustavo Páez, Gustavo Páez, ¿y cómo sientes, cómo ve a Venezuela en esta Copa América? Voy a comenzar diciendo más, no tengo fin, es importante, Venezuela tiene mucho potencial, ha mejorado mucho y pienso que va a ser un gran papel en esta Copa América y está duro, puedo decir que es fácil, Ecuador, es bastante complicado, siento que es una propia mía, pues Kendry Páez, debe ser familiar de ustedes, esperemos, que es ser mi hijita, Kendry Páez es tu peor pesadilla, esperemos que no, y acá está Junior, también que hable, a ver qué, ¿tú te reñones? Perdón, 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 Gustavo Páez, a ver, tú que eres más joven, ¿qué piensas de este encuentro? A ver, hablé más realidad, tú, tú eres futbolero, pateas la pelota, ya, 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 pues yo estoy, este, orgulloso de la Venezuela hoy en día, porque, este, ha estado trabajando duro para entrar a la Copa América y esperemos que también entre, este, al mundial del 2016, así lo vemos, ¿qué es? ¿tú crees que ha mejorado? ¿desde cuándo te acuerdas de jugar tu 18 de la Copa América? Difícil, claro Pero ahora, ¿qué recuerdo tienes? ¿2 años atrás? ¿2 años atrás? Pues, no me acuerdo Ya, pero ahora estás metido, oye, correcto, disculpa que te metí, bueno, quiero agradecerle a la familia Páez, por ahí vemos a su esposa también, que está con nosotros